Muy buenas. No, no me he equivocado de idioma. Este va a ser el primero de unos vídeos que va a ir en una lista aparte en castellano de cocina internacional para españoles. Así que vamos a ir a Italia. Nos hemos venido a Venecia porque nuestra primera comida hoy va a ser italiana con una característica. Vamos a intentar hacerlo rápido y barato. Hacer comida que se pueda hacer en cualquier casa, con lo que podemos comprar en cualquier supermercado, pero que sea elegante para una cena, para una comida de amigos, que no tenemos que trabajar mucho y se prepara ráfaga. Vamos a ello. Vamos a empezar preparando un coche típico que es el Spritz. Podemos hacer dos variedades de Spritz. Aperol Spritz y Campari Spritz. Depende de cómo os guste. El Aperol es un poquito más amargo porque viene con las naranjas estas italianas que son así muy 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 amargas. Y Campari, bueno, no es que sea dulce, pero tiene otro gusto. Así que voy a preparar uno de cada. Además de tener el licor, vais a necesitar un vino blanco espumoso. Lo suyo es que sea un Prosecco italiano. Y podéis usar soda tónica o, en este caso, agua con gas peregrino, que también le va muy bien. Las proporciones súper fáciles. Tenéis que recordar dos, tres, uno. Dos partes de licor, tres partes de espumoso o vino seco y una de agua con gas. Para medir un vaso de chupito o un dosificador. Nos ponemos con ello. Primero, ponemos bien de hielo. Y luego, pues, hacemos las partes. Tres, acordaros. Dos de licor. Uno, dos. Vamos a echar el vino. Es fumoso, es importante. Puede ser cava si no tenéis o un vino blanco esfumoso. Tres partes de esfumoso. Una, dos y tres. Esto depende porque en las botellas suelo podéis poner mitad de espumoso, mitad de licor. Pero si vais a tener una cena, una comida larga, mejor os vais a acordar de esta partecita de agua con gas que va a ayudaros a evitar el dolor de cabeza. Una rueda de naranja del centro, que esté bonita, que esté grande. A la mitad. Y está como listo. Y ahora, Sonia. ¡Salud! Nuestro primer plato va a ser una ensalada caprese. Súper fácil. Solo necesitamos albahaca, tomate cherry y mozzarella. Tengo aquí mis plantitas de albahaca que cada cierto tiempo toca cortarles el pelo. Así que hoy es el día. Una por aquí. No pasa nada porque luego vuelven a crecer. Vamos a por los tomates. La planta de tomate cherry va con retraso. Hay algunos que están bien, pero otros están verdes. Así que he tenido que hacer unos injertos de última hora con las que he comprado. Bueno, vamos con la ensalada. Tenemos los tomates y la albahaca. Es una de estas bolas por cada dos personas. Media bola. Ahora vamos con la albahaca. El tallo suele estar bastante duro. No a todo el mundo le gusta. Entonces es mejor que pongáis las hojas sueltas. Un poco alrededor del queso. Lo bueno es que esta parte se puede hacer incluso antes de que vayan a venir los invitados. Con lo cual es tiempo ganado para los rematidos. Así. Y ahora los tomates, acordaros, siempre más lustrosos. Al medio. Vamos a ponerle como 4 o 5 tomates por plato. Recordaros que este es el plato primero. Simplemente para cuando la gente pueda empezar con la cena. El truco es dejarlo así, sin alinear, hasta antes de servir. Luego le pondremos la sal, el aceite y el vinagre. Quiero cocinar poco, con lo cual es una cena semifría. Y fijaros, voy a sacar queso, carpaccio y mortadela. Hay que ser muy valiente para sacar mortadela a tus invitados. Y vamos a hacer la regla de las fuentes. Cuanto menos calidad tenga la materia prima, más grande va a ser el plato. Tenemos aquí este queso en dados. Funciona muy bien, le gusta el parmesano, le gusta muy bien a toda la gente. Fijaros, un dadito o dos por persona. Lo que os decía, mortadela italiana, grande, hermosa. A todo el mundo le gusta. No todo el mundo la pondría en una cena romántica. Pero bueno, la vamos a repartir así un poquito. Bueno, yo separando no soy especialmente bueno. Si ya queríais bordarlo, le ponéis una aceituna. Aquí como lleva la pimienta, pues no le voy a poner adorno. Vamos a repartir con el carpaccio. El carpaccio igual es súper barato. Hay carpaccio preparado en cualquier supermercado. Vamos a ir extendiendo el carpaccio. Por el plato no pasa nada porque esté arrugado. Y bueno, si hubiera usado la punta de un tenedor o un cuchillo, me hubiera quedado mucho mejor. ¿Qué más hacemos con el carpaccio? Pues le vamos a poner el queso que normalmente traen. Depende del tipo de carpaccio. Unos tienen aderezo, otros tienen sólo como este queso. Le pongo pimienta blanca, un poquito, ¿vale? Le pongo también el jugo de medio limón. Si no tenéis limón, podéis usar vinagre. Finalmente, aceite de oliva virgen. Tanto más bueno el aceite, mejor ser generosos y que macere. Dejad listo, antes de que lleguen nuestros invitados, en este caso estos trocitos de focaccia. Si no se rompen, es mejor. Y también, en este caso, un pan italiano costado con aceite y ajo, que también está muy bueno. Como veis, alta cocina de mi horno. De mi horno plastificado. Justo antes de que vayamos a sentarnos a la mesa, alineamos la selada. Sal en escamas. Vinagre de bódena. Y aquí pasa igual. Evitar vinagres que tengan caramelo, para darle este color oscuro. Es mejor sin caramelo. Cuanto mejor el vinagre, mejor la sal. Selecidamos el oro líquido, pues esto es el oro pardo. Los dos. Selecidamos. Como llora el aceite, como llora el vinagre, como se mezcla. Y listo. Vamos a ir a la mesa. Acabamos el cóctel. Y para este primer plato, la ensalada, y los primeros asaltos a los entrantes, vamos a empezar con un vino tinto italiano. Un espumoso que se llama Sangre de Judas o Sangre de Yuda. Y es con el que vamos a iniciar el ataque. Bueno, Sonia, cuidado. ¡Salud! Antes de sentarnos a la mesa, para hacer un poquito luego de pasta fresca, ponemos agua caliente a medio fuego y buscamos un cazo para calentarlos así. ¿Veis? Se puede dejar todo listo. Para cuando venga la gente. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! Después del primer asalto, vamos a por el segundo. Vamos a terminar con una pasta fresca rellena de setas. Súper rápido. El agua ya está hirviendo. Minutos. Y, también, vamos a calentar la salsa fresca de setas. Otros dos minutos. De nuevo igual. Mientras se cuece la pasta, está listo. Para desremover. Sepirí. Vamos a ponerlo así. Y a repartir. La quinta. Me meten. Me quede como bien. Así. Y nos vamos a la mesa con un nuevo amigo. En este caso, antes era la sangre de Judas, y ahora nos vamos a ir a la mesa sin tirarlo esta vez, con un lambrusco tinto. Acordaros, el lambrusco tinto, de nuevo el vino un poco espumoso, pero hoy vamos con el prosecco blanco espumoso, sangre de Judas y el lambrusco tinto. Venga, vamos a por el último asalto, que es el postre, y vamos a tomar un flan de panna cotta con caramelo. Ya viene todo inventado, así que nuevamente quitamos la tapa, lo ponemos sobre el plato, despegamos para que entre aire, y ¡voilá! ¡Voilá! Bueno, en francés. Si os gusta un poquito más, caramelo. Y justo para terminar, un par de espressos. Muy cortitos. Y así las zucas. Y uno más. Un par de espressos. Un par de espressos. Y nos vamos. A la mesa. A los dedos. Un par de espressos. 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 Fd privad. Comida italiana. Aperitivo, spritz veneziano. De primero, ensalada caprese. Seguimos con dados de parmesano con mozzarella y carpaccio de ternera. Acabamos con pasta fresca rellena de setas con salsa de setas. De postre, flan de panna cotta con caramelo. Con vinos, zanje de giuda y la brusgotito. Nos vamos a ir a la mesa. Acabamos el cóctel. Y para este primer plato, la ensalada y los primeros asaltos, le vamos a echar el vino. Esfumoso, es importante. Puede ser cava, si no tenéis, o un vino blanco esfumoso que tengáis por casa, incluso un resto. Pero si no, ponemos nada. Un espumoso que se llama sangre de judas, y es con el que vamos a iniciar el ataque. La próxima, la abro de otra manera. La próxima, la abro de otra manera. Poco a la cabeza. Cuenta. 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 Salud. Cosas del directo Y con este vino nos vamos a la noche Buenísimo Un nuevo amigo, en este caso antes era la sangre de juda Y ahora nos vamos a ir a la mesa sin tirarlo esta vez con un labructo pinto De nuevo vino un poco espumoso Pero hoy vamos con el prosecco blanco espumoso, sangre de juda y el labructo Listo, listo, blablabla Eso es lo que te digo